En esta edición de Mundo Cristiano A pesar del distanciamiento social, los cristianos en Estados Unidos lograron celebrar el tradicional Día Nacional de Oración. Lanzan una plataforma con testimonios de musulmanes que se convirtieron a cristianos. Un ex homosexual cuenta cómo Dios le dio una segunda oportunidad para vivir. Muchas bendiciones a todos. Bienvenidos a una edición más de Mundo Cristiano. Soy Beatriz Rojas. Algunos de los líderes evangélicos más destacados de los Estados Unidos realizaron una actividad en línea por el Día Nacional de Oración del país y el presidente Donald Trump también organizó una actividad en la Casa Blanca. Cada año las personas se reúnen en todo Estados Unidos en más de 60.000 eventos locales para orar por el país. Pero este año fue diferente debido a la situación del COVID-19. Las reuniones se realizaron en línea logrando marcar la historia del país al congregar a millones de personas. La actividad más destacada fue la del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, en el Rose Garden de la Casa Blanca. Cumpliendo las medidas de higiene y distanciamiento social, varios líderes religiosos se hicieron presentes en el evento. Oramos por cada familia afligida por el dolor y devastada por la pérdida trágica. Oramos por los médicos, por las enfermeras y los socorristas que libran una guerra contra el enemigo invisible. Oramos por los científicos, investigadores, pioneros en tratamientos para que encuentren terapias y vacunas y encuentren el final pronto. Ciertos líderes evangélicos reconocidos en el país se unieron en línea para otra actividad del Día Nacional de Oración. El nieto del evangelista Billy Graham, Will Graham, fue uno de los presentadores oficiales de la actividad junto a Kathy Bransel, la presidenta del equipo de trabajo del Día Nacional de Oración. Cuando entré en este rol como presidenta del Día Nacional de Oración, una de las primeras personas que Dios puso en mi corazón fue nuestro copresentador para el Día Nacional de la Oración 2020. Yo no puedo pensar en otra familia que ha compartido la gloria y el evangelio de Jesús más que la familia Graham. Y por eso es mi honor introducirlo a él, mi amigo Will Graham. Bueno, gracias Kathy por este honor de orar por nuestro país en este día tan especial. Orar es fundamental, es vital, es una bendición estar aquí y ayudar a dirigir a nuestra nación en este tiempo de oración. El evento del Día Nacional de Oración contó con tiempos de adoración a cargo del reconocido cantante Michael W. Smith. Me siento honrado de ser parte de este tiempo. Necesitamos orar. Conforme se hacen estas oraciones, te estoy retando. Si estás de acuerdo, que oremos juntos, incluso en tu carro, en tu oficina o en tu hogar. Incluso yo dirigiendo estas canciones. Canta conmigo a todo pulmón, en tu carro, donde sea. Solo levanta tu voz, ora y canta. Este es un día monumental. Creo que los cielos cambiarán. Uno de los momentos más inspiradores del evento fue cuando se enlazaron varios líderes evangélicos y comenzaron a aclamar a Dios a una sola voz. Como has tenido el control en cada momento y de cada momento que ha existido, Padre, siempre tendrás el control. Tú tienes el control y nos estás moviendo hacia la justicia. En este momento y en esta temporada, saldremos de esta pandemia. El hijo del evangelista Luis Palau, Andrés Palau, también formó parte de esta actividad. Viví 27 años sin esperanza y sin propósito, vagando sin rumbo hasta que escuché las buenas noticias. Y gracias a las oraciones fieles de mis padres, por la misericordia de Dios me permitió escucharlas, recibirlas y ser transformado. Por su parte, el Dr. Pat Robertson, fundador de The Christian Broadcasting Network, ministerio al que pertenece al mundo cristiano, le recordó a la audiencia que Dios es nuestro pastor y no hay por qué temer. Asimismo, dirigió una breve oración. El pastor Robert Morris de la iglesia Gateway, también dirigió un clamor por Estados Unidos. Padre, estamos reuniendo a un pueblo en nuestra nación y te pedimos que escuches del cielo según tu palabra, que sanes nuestra tierra, que perdones nuestros pecados. Y te pedimos, Señor, que dejes que tu gloria cubra la tierra como las aguas cubren la mar. Otra oración que destacar fue la que dirigió el pastor Rick Warren, mejor conocido como el autor del libro Una Vida con Propósito. Señor, sobre todo oramos para que nuestras vidas te traigan gloria, que te glorifiquemos amando y unificándonos, y siendo armonía con otros creyentes, siendo testigos y luz para el mundo, que vean nuestras buenas obras, confiando en ti y pidiendo con fe, esperando que hagas milagros. El evento del Día Nacional de Oración tuvo una duración de más de dos horas y contó con la participación de otros líderes evangélicos. Este tipo de celebraciones, pero de manera presencial, fueron aprobadas originalmente por el Congreso y reconocidas legalmente por el presidente Truman en 1952. Esta ley fue revisada por el Congreso y firmada por el presidente Ronald Reagan en 1988, nombrando el primer jueves de mayo como el Día Nacional de Oración. Stephanie Sánchez, Mundo Cristiano. Una pareja de misioneros en Medio Oriente está usando las redes sociales para llevar el Evangelio a musulmanes que no tienen medios para conocer sobre Jesús. Los musulmanes que llegan a los pies de Cristo enfrentan dificultades, peligro y soledad. Ahora, aquellos que han dejado todo por seguir a Jesús pueden encontrar aliento en una nueva serie de videos que se acaba de lanzar en línea. Tom y Joan Doyle, misioneros en Medio Oriente, son los visionarios detrás del sitio web I Found the Truth. Fuimos a todos estos diferentes países del Medio Oriente, Jordania, Siria y Líbano, y solo pensamos que hay tantos musulmanes que necesitan saber la verdad sobre quién es Jesús, y luego comenzamos a escuchar muchas de estas historias de antiguos musulmanes que llegaron a la fe en Cristo, y pensamos, tenemos que sacar estas historias. Expresar abiertamente una conversión en estos países puede representar riesgo, incluso de muerte. Es por eso que muchas personas deciden no hablar de su cambio de fe. Sin embargo, esta pareja de evangelistas cuentan que la labor de conseguir los testimonios fue rápida. Los primeros cinco que grabamos, que verás en I Found the Truth, todos fueron llamados por Dios para hacerlo. Y ya sabes, a los que Dios llama, Él capacita. Y ellos no tenían miedo. La página se lanzó a mediados de abril, y en menos de un mes, su cuenta de Facebook alcanzó más de mil seguidores, y los números siguen creciendo. Estamos orando para que millones de musulmanes comiencen una conversación sobre Jesús y terminen llegando al pie de la cruz y terminen dando sus vidas a Jesús. Oramos para un día encontrarnos con millones de musulmanes que hallaron a Jesús a través de estos videos. Esta pareja asegura que la iglesia de más rápido crecimiento per cápita en el mundo en este momento está en Medio Oriente. Acabamos de conocer a un creyente musulmán que se convirtió en la Franja de Gaza hace ocho años y no conocía a un solo creyente. Pensó que era el primer creyente en salir del trasfondo musulmán. Así que, estamos orando para que millones de musulmanes se encuentren con Jesús, y la iglesia sea sacudida e inspirada a ir a por ellos. Hay un Dios que me ama, que no está esperando de mí que sea bueno porque nunca seré suficientemente bueno. Pero en Jesús encontré un Dios que me ama y vino hacia mí, vino hacia nosotros. Informó Kevin Valverde, Mundo Cristiano. Un ex homosexual cuenta cómo Dios llenó el vacío que tanto buscó llenar tras ser abusado sexualmente. Al volver de la pausa, conoceremos su historia. Donde quiera que estés, Mundo Cristiano te acompaña a través de YouTube. Disfruta desde tu tablet o smartphone de nuestra edición estelar. Reportajes especiales y mucho más. Búscanos como Mundo Cristiano y suscríbete, porque aquí también te contamos el resto de la historia. Nuestra gran familia en YouTube sigue creciendo. Ya somos más de 100.000 personas que nos informamos con una perspectiva cristiana en el canal de YouTube de Mundo Cristiano. Mientras cocinas, puedes sintonizar MC Digital. Mientras conduces o esperas el transporte público, puedes informarte con la actualidad internacional. O puedes ver nuestros reportajes desde tu computadora, buscándonos en YouTube como Mundo Cristiano. Suscríbete y activa la campana de notificaciones. Tras ser abusado sexualmente por mucho tiempo, un hombre creyó que sólo encontraría el amor a través de las relaciones homosexuales. Pero Dios le mostró lo que es el amor verdadero. Les presentamos este impactante testimonio. Mientras crecía a Ronald McCray, le faltó la atención que todo niño necesita. Fue criado principalmente por su madre mientras que su padre luchó contra una adicción. El abuso de sustancias lo alejó de mí, así que papá haría promesas de que me iba a capturar y yo estaría emocionado y esperando junto a la ventana. Y el tiempo pasaría y papá no aparecía. La falta de relación que tuve con mi padre realmente me hizo preguntarme si era digno de amor. Luego, cuando Ronald tenía nueve años, un pariente de confianza lo expuso a la pornografía y abusó de él en secreto durante dos años. Herido y confundido, Ronald comenzó a preguntarse quién era. Recuerdo que me levanté y corrí al baño y me lavé y le rogué a Dios que me perdonara porque sentí que era mi culpa y parecía que una nube de culpa y vergüenza me cubría. Fue entonces cuando comencé a tener un deseo sexual por el mismo sexo. Ese fue mi primer punto de referencia sexual. A los 15 años, Ronald comenzó a explorar las relaciones entre personas del mismo sexo. Sabes, me acosaron mucho. No era un hombre masculino. Tenía algunas características femeninas porque estaba muy cerca de mi madre. Me llamaban hombres. Así que comencé a preguntarme, bueno, ¿realmente soy esa cosa? Cuando se graduó de la escuela secundaria, él estaba adoptando un estilo de vida gay. Me sentí atraído muchas veces por los hombres que poseían las cualidades que me faltaban y cuando los hombres me daban amor, a lo que pensaba que era el amor, eran como la gravedad para mí. Sin embargo, a medida que pasaron los años, se sintió insatisfecho y vacío. Recordaba haber ido a la iglesia cuando era niño, pero ahora no estaba seguro de que Dios lo aceptaría. Sentí que Dios no quería tener nada que ver con un pecador como yo. Mi felicidad dependía de con quién estaba o de las cosas que estaba haciendo, pero incluso con el tiempo los clubes se hicieron viejos y el consumo de alcohol se volvió pesado por lo que me sentí deprimido. Entonces el compañero de cuarto de Ronald te invitó a la iglesia. Fui a la iglesia y yo me senté en el servicio y el predicador estaba predicando un poderoso mensaje sobre el amor de Dios. La iglesia me abrazó con amor y no tenía idea de cuánto su amor estaba penetrando en mi corazón y así iría domingo tras domingo. Pero una noche se dirigía al club con sus amigos cuando lo asaltaron con una pistola en mano. Nos hicieron salir del auto y acostarnos boca abajo en el suelo y el tipo me dijo esto está a punto de ser un homicidio. Sabía que podía invocar el nombre de Jesús cuando estaba en problemas. No había invocado su nombre en mucho tiempo pero lo invoqué y recuerdo haber dicho en mi mente sé que la forma en que viví mi vida fue incorrecta y si me dejas morir tienes razón pero tienes misericordia si me dejas vivir te serviré te daré mi vida y ni siquiera recuerdo cuánto tiempo estuvimos boca abajo en la calle pero lo único que recuerdo es que mis amigos se acercaron a mí y me dijeron Ron, Ron se ha ido. En el servicio de domingo del 18 de octubre del 2009 él le pidió a Jesús que restaurara su vida y todo lo que podía pensar es en que había hecho para ofender a Dios le pedí que me perdonara y Dios me llenó de su Espíritu Santo y ese día marcó un punto de inflexión en mi vida y no he vuelto al estilo de vida homosexual desde entonces. Un líder de la iglesia se acercó a Ronald como mentor. Él me dio una palabra de Dios y la palabra de Dios sanó mi corazón transformó mi forma de pensar pensé que cuando entregué mi vida a Cristo mis atracciones simplemente desaparecerían pero para mí ese no fue el caso pero cuando descubrí que Jesús mismo fue tentado se resistió a Satanás y Satanás huyó y ese es un ejemplo para mí de que también puedo resistir la tentación cuando se presente pero a lo largo de los años la tentación no fue tan tentadora. En la escuela dominical Ronald se hizo amigo de Fetima quien también había dejado el estilo de vida homosexual. Se presentó una pregunta a la clase de Fetima respondió a la pregunta y yo estaba como ¿Quién es esa voz? Esta hermosa elocuencia y entonces tuve que dar vueltas sin ser obvio que la estaba mirando y la belleza coincidía con la belleza de sus palabras así que ya estoy enganchado. Su amistad se convirtió en un romance y se casaron en el 2015 en 2019 Fetima dio a luz a su hijo Alexander. Ser padre es un sueño hecho realidad porque yo también quería ser padre no tuve el mejor ejemplo de cómo vería un padre pero mi padre celestial me enseña todos los días sobre cómo ser el mejor padre para él. Hoy Ronald se mantiene firme en su identidad como esposo padre y hombre amado por Dios. No estás tan roto no estás tan dañado como para que Dios no se acerque a ti y te dé una nueva vida. Un canal hebreo promovido por la cadena internacional cristiana GOTTV es investigado por las autoridades israelíes luego de que judíos ultraortodoxos lo acusaron de promover el proselitismo. Nuestra compañera Stephanie Sánchez nos tiene todos los detalles. El nuevo canal Shilano de la cadena internacional GOTTV dirigido para el público que habla hebreo está siendo investigado por el gobierno de Israel. El informe sobre la situación que enfrenta Shilano TV la hizo el gerente de GOTTV Ward Simpson a través de un video en YouTube. Hoy queremos confirmar los informes de las noticias que salen de Israel. Shilano TV está siendo investigado por las autoridades israelíes locales. Esto se debe a algunas quejas públicas y oposición hacia el canal con respecto a su contenido en lo que respecta a las normas y reglamentos establecidos en nuestra licencia. Simpson informa que han contratado a un bufete de abogados israelíes para que los asesore y represente durante la investigación. GOTTV confía una vez más en que estas autoridades cumplan con los estándares que han establecido para sí mismos. Esta investigación dará como resultado que Shilano TV continúe transmitiendo contenido cristiano. Según informa el noticiero Infobae, Shilano TV está siendo investigado por presunto proselitismo ilegal en Israel tras una denuncia presentada por una asociación judía ortodoxa. La libertad religiosa está garantizada en Israel pero el Código Penal prohíbe expresamente cualquier compensación material para que alguien cambie de religión así como la conversión de menores. El proselitismo está estrictamente regulado dentro de ese marco legal. Tenemos fe en el gobierno israelí y en su sistema judicial. La democracia de Israel practica la libertad de religión y la libertad de culto y nuestra licencia de televisión es un testimonio de esta verdad. El medio Infobae también informa que los judíos ultraortodoxos y una de sus asociaciones Yad Leashim pidió al ministro de comunicaciones David Amselem que prohíba a GatTV al escuchar que el objetivo de Shilano TV es presentar a Jesús al pueblo judío. Según Infobae el ministro de comunicaciones reaccionó mediante un tuit el 5 de mayo e indicó que Israel no autorizará en ningún caso las emisiones de una cadena misionaria. Pese a esto Simpson afirma que cuentan con el apoyo de un alto funcionario del gobierno de Israel. Recientemente recibí un correo electrónico de un alto funcionario del gobierno israelí que nos agradeció por lo mismo. Nos agradeció por nuestro inquebrantable apoyo y nos agradeció por ser una importante plataforma pro israelí. Para concluir me gustaría asegurarle que es nuestra intención cumplir con las reglas y regulaciones que rodean nuestra licencia y lamentar cualquier comentario que se haya hecho para dar una apariencia de lo contrario. GATTV que tiene emisiones en unos 200 países había firmado un contrato por 7 años con la proveedora de cable israelí HOT para acoger al nuevo canal Shelanu TV que en español significa nuestro. HOT tiene más de 700.000 hogares suscritos a su servicio lo que significa que controla casi el 50% del mercado televisivo de Israel. Mientras la investigación sigue su curso Simpson animó al público de GATTV a seguir bendiciendo a Israel. Por favor no dejes que esta investigación te separe de ser una bendición para Israel. Debemos ser su campeón más que nunca. Debemos unir las manos y unirnos a ella y combatir el antisemitismo y cualquier otro objetivo malvado hacia ella. La Biblia dice claramente que quien bendiga a Israel será bendecido y quien maldiga será maldecido. Tenemos a GATTV y elegimos bendecir a Israel. Estefany Sánchez Mundo Cristiano Hacemos una pausa y ya volvemos pero mientras tanto puede tomar su celular y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Ahí tenemos mucha más información y estamos como Mundo Cristiano. Ya volvemos. En Instagram Mundo Cristiano ahora está más cerca de ti. Conoce el letra de cámara de tu noticiero favorito. Dale un vistazo a nuestras fotos y videos exclusivos. No olvides darles like, comentarlos y repostearlos. Además, sigue nuestras historias. Búscanos como arroba Mundo Cristiano TV en Instagram Mundo Cristiano también te cuenta el resto de la historia. En las prisiones de Argentina existen pabellones especiales para aquellos cristianos quienes deciden vivir su fe al máximo a pesar de ser privados de libertad. Estuve un tiroteo enfrentamiento con la autoridad y me dieron seis impactos de bala y mi madre me predicaba de Cristo hasta que acepté a Cristo y por esas cosas me trajo a este lugar y este lugar fue el impacto de Dios donde Dios termina de hacer lo que hoy soy un ministro del Señor. Según una estadística del Observatorio Internacional de Prisiones Argentina posee 250 establecimientos penales con casi 70.000 reclusos a lo largo del país. Hay varios penales que tienen una unidad enteramente evangélica. Visitamos la unidad 24 de Florencio Varela y la pastora Viviana Ramovecci nos cuenta las actividades que realizan. Venimos un día en la semana determinado y ocupamos nuestro tiempo con un equipo de líderes internos. A ellos se les da una enseñanza bíblica todos los días jueves y después nos reunimos con todo el pabellón. Por ejemplo en un pabellón hay 110 115 y se les enseña la palabra de Dios se ora se canta. Ayudamos y administramos y consolidamos al detenido a la esposa a los detenidos y a los hijos. ¿Notás alguna diferencia entre los pabellones cristianos a los demás? Sí, los pabellones cristianos tienen mucha más conducta mucha más disciplina el pabellón está siempre limpio casi no existen hechos de violencia siempre se maneja con un sumo respeto al personal la convivencia entre ellos también es ejemplar prácticamente. Cuando llegué al pabellón me ayudó mucho en lo espiritual tanto en lo espiritual y tanto en el pabellón lo conocí en este lugar y el señor está haciendo cosas grandes en mi vida me ha cambiado muchas actitudes que tenía en mi vida pasada y nos ayuda cuando necesitamos algo para el pabellón o tanto para nuestra vida personal ella siempre nos da una mano. Todos tienen buenas palabras para Viviana una mujer en medio de este ambiente masculino y hostil que fundó el ministerio llamado Libres en el Encierro. Uy, esta carga por los privados de libertad eran muchos años ya hace 25 años atrás y bueno empecé con oración empecé con ayuno y mi pastor era pastor carcelario y sentí la necesidad de volcar algo de mí en lo que es las cárceles las familias de ellos los fui conectándome con familiares y empecé a escribir cartas y después empezaron las visitas las visitas en los patios con la familia viajando en los micros con ellos lo tomé como vocación seguimos capacitándonos y seguimos sirviendo al privado de su libertad mientras dure su condena y también la segunda red que es cuando salen a la libertad también acompañarlo de sus casas acompañarlo con su familia y que lleguen a congregar. El árduo trabajo de Viviana junto a otros colaboradores no solo se ocupa de lo espiritual sino también de los aspectos culturales y las condiciones de edilicias del penal. Nosotros pudimos estar trabajando en lo que es refaccionar las duchas de poder poner cerámicas todo autorizado en uno de los pabellones de máxima seguridad con la ayuda de todos los internos y de las familias. Se mejoraron la cocina se hicieron mesones se pusieron distintas cosas para ambientarlo más al pabellón. ¿Cómo funciona la escuela? Acá tenemos un nivel primario y un nivel secundario funciona todo el día arranca las actividades a las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde con la posibilidad de ingresar a carreras universitarias. Fuera de eso tenemos los talleres los talleres culturales los talleres de braille talleres de artesanías en madera y después tenemos coordinado con la pastora Viana Ramovecci otros talleres como la profesión de HIV taller de música. Hacemos eventos culturales en cancha al aire libre que nos apasiona una vez al año sacamos a todos los pabellones evangélicos afuera y vienen bandas cristianas reconocidas y pasamos un muy lindo día. Una de las actividades que se está promoviendo dentro de la visita cuando vienen con sus hijos que puedan tener una lectura un momento de cuentos un espacio de cuentos estamos trabajando sobre eso. En una época donde el feminismo es representado con violencia y obscenidad Viviana enseña que la fortaleza y realización de la mujer está en el servicio a los demás. Desde Buenos Aires Informa para Mundo Cristiano Judith Gough Nos despedimos por ahora pero los esperamos la próxima semana con más información. Bendiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!